Bueno, pues nada, estoy aquí para contaros alguna que otra noticia de estos últimos días, sobre todo noticias relevantes, noticias relevantes, noticias interesantes y noticias que se pueden anunciar en los próximos días, además de verdad, porque hay una especie de ultimátum, una especie de, pues bueno, que es que hay que organizar un equipo, hay que ponerla con una vertebral del equipo a falta de dos semanas para empezar la liga, entonces como es evidente, hay que acelerar determinados fichajes, determinados temas. A todo esto, lo he dicho, vamos a analizar rumores, fichajes, rectificaciones en campaña de abonados de Raro Viedo, que madre que me parió, o sea, tiempo para hacerlo, de rectificar en 5 días lo que pudieron hacer en meses, bueno, da igual, yo es que ya paso, es que ya paso, pero bueno, pese a las quejas, pese a las protestas, evidentemente, es que esto es un sentimiento, y aunque jueguen con él, es un sentimiento al fin y al cabo, y quieras o no, pues todos los años renovamos, como yo, que acabo de ir a cenar a la tienda a renovar, la verdad que había colas, había colas, he tratado una hora y algo en renovar, fui a cabeda, porque además me iba a comprar la camiseta, entonces, ¿qué parece si nos ponemos? Elegantes. ¡Pum! ¡Pum! ¡Aquí está! Aquí está la nueva camiseta de Raro Viedo para la nueva temporada, la verdad que es guapa, la verdad que es guapa, que es bastante guapa, me gusta el cuello también, me gusta el tipo de cuello, me gusta un poco todo, la verdad, la verdad que me gusta toda la camiseta en general. Y creedme una cosa, creedme de verdad una cosa, si no os ilusionó el vídeo de la camiseta, si no os ilusionó, si no viste la camiseta así como guapa, te decías que era sosa, simple y tal, creedme que tiene un color especial, y lo digo de verdad, no por lo que es muy azul, es azul, es muy azul, no, 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 creedme que es mucho más guapa en persona que en vídeo como estáis viendo aquí seguramente, creedme de verdad. Así que os animo a que vayáis a la tienda y la descubráis por vosotros mismos, estos días no, porque va a haber una pirada de renovaciones y va a tratar la de Dios es Cristo, ¿vale? Así hablando claro, pero bien, o sea, la verdad que es guapa, es flexible, no sé, me gusta mucho, me gusta mucho, así que tenéis aquí un abonado ya adulto, que voy a llorar del sablazo que me han metido, voy a llorar literalmente con el abono y con la camiseta ya listas, en la recámara, no, ya puesta, que mi madre. Y ya que hemos empezado hablando de camisetas, de abonos, tal y cual, voy a daros una noticia, y es que se dijo que va a haber diferente aforo dependiendo de la fase en la que esté Asturias y las comunidades autónomas en general, ¿vale? Aquí se dijo, aquí se dijo la directora general, ¿vale? De esta movida, de quién era exactamente, soy imbécil. Beatriz, la directora general de deporte, lo dijo, ¿vale? Que se manejaba unos aforos entre el 50 y el 75% y es que al final, si Asturias está en la fase 2, va a haber 50% de aforo, tanto en el Tartiere como en el Molinón, ¿vale? Si está en la fase 1 Asturias, va a haber un 75% de aforo en los estadios, ¿vale? Para que lo sepáis, simplemente para que lo sepáis. Fase 1, ¿cuánto? ¿Eh? ¿Habéis estado atentos? Efectivamente. Fase 1, 75%. Fase 2, 50%. ¿Ok? Ahora, rectificaciones sobre la campaña de abonados, ¿vale? La campaña de abonados, que como bien habéis sabido, bien habéis comentado, fue polémica, fue muy polémica, por el hecho de mantener los precios y solamente dar un tanto por ciento de descuento, ¿vale? Tenéis otro vídeo por ahí explicando la campaña de abonados un poco en general y un poco mi crítica, ¿no? Hacia la campaña de abonados, ¿vale? Pero bueno, se ha visto que han hecho caso a las quejas y permiten hacer varias cosas. En primer lugar, una cosa que no concebía yo y era que no te dejasen fraccionar el abono, ¿vale? Actualmente sí que permiten fraccionar el abono, sí que lo permiten. Para más, INRI, consultad el comunicado oficial de Renovido, que seguramente os deje en la descripción, seguramente lo haga. No en el comentario, fijaos, sino en la descripción. Bueno, ya veré, ya veré, ¿vale? Entonces se puede fraccionar el abono, ¿vale? Se puede fraccionar el abono. Ha vuelto el abono o carnet de simpatizante, que te dejas 30 euros, tienes acceso a un partido de liga y tienes descuentos en tienda, ¿vale? Y también, evidentemente, bueno, han quitado el abono requesón y lo han incluido en el propio carnet. Depende del aforo requesón. A ver, quiero decirte, yo seguramente me acerque a algún partido porque me presta. Me presta de vez en cuando, cuando no había abono requesón, ya que yo no me lo saqué, ir a partidos de la cantera. De vez en cuando, de vez en cuando. Por ver a los chavales y a los guajinos, ¿sabes? Entonces, pues esas son las actualizaciones, novedades de la campaña de valoros de Renovido, ¿vale? En primer lugar, lo he dicho, se permite fraccionar el pago, que ya te digo, o sea, es que es una pasada, es un flipe que no se pudiese fraccionar el pago si vas a pagar unos cuantos carnets. Era un flipe, ¿no? Era una pasada. Después, que puedes acceder a la cantera, que vuelve el abono simpatizante. Y eso ha sido en general, en lo del tema de abonados. Y espero que este sea el último vídeo, que siempre pasa mismo. O sea, que tengas que rectificar una vez, se puede entender, porque la has liado. La rectificase para adelante. Pero que ahí lleves unos años rectificando, es falta de trabajo a saco. Y qué bien me ha venido esto para hablar de cantera. Vamos a pasar a la cantera. Y es que el Real Oviedo B, denominado hasta ahora Real Oviedo B, vuelve a denominarse Real Oviedo Betusta. Un detalle que mola, siempre lo hemos conocido como Real Oviedo Betusta o Betusta, y ahora es ya de forma oficial, de forma federativa. Se acabó llamarse Real Oviedo B, ahora es Real Oviedo Betusta. Otra vez. Ahora vamos a fichajes, rumores, novedades, y gente que se queda como Samuel O'Bench. Que finalmente parece que Samuel O'Bench era él quien pidió salir para tener más protagonismo, para crecer, etc, etc. Pero le han inspirado confianza, por así decirlo, tanto Rubén Reyes como Cigander, es decir, le transmitieron confianza que iba a jugar o lo que sea. Y al final, Samu, pues, decide quedarse en el Real Oviedo como tercer ariete. ¿Vale? Tercer ariete. Entonces, el 4-3-3, igual se queda, y solamente falta un delantero, en vez de dos. Y los dos que faltan son en el medio. Veremos cómo transcurren las conversaciones, las negociaciones, y todo en general. ¿Vale? Veremos un poco todo en general cómo va. Pero de momento que sepáis que Samuel O'Bench se queda en el Real Oviedo, una temporada más, y veremos la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Bueno, la siguiente, que tiene dos años de contrato más, ¿eh? Que no es que tenga 50 años de contrato, por eso es el siguiente, 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 ¿vale? Pero veremos, veremos qué pasa la siguiente temporada. De momento está, Samu se queda. Más cosinas sobre un posible fichaje para el lateral derecho. Y es que ha salido en estos últimos días en nombre de Ratio, lateral derecho del Villarreal, que ha jugado a los Juegos Olímpicos, etc, etc, etc. ¿No? ¿Se ha interesado el Real Zaragoza por él? ¿Cómo no? El Real Zaragoza interesándose por un fichaje de Real Oviedo. ¿No? Aquí en la Liga Española. Y luego en Portugal se han interesado, pues, en el Braga y en el Famalisao. Así como Johnny Montiel era una de las perlas de Rayo Vallecano, esta es una de las perlas del Villarreal. Entonces no vendría en calidad de... en propiedad, vaya. Vendría seguramente cedido por un año y sin opción de compra. Vamos, lo más parecido a Johnny Montiel que te puedes imaginar es que este año hay movimientos muy parecidos, como este, por ejemplo, comparado con el de Johnny Montiel. Los cedidos tienen que ser jóvenes y... y de mucha proyección o que sean ya una realidad y que puedan crecer mucho más. Y esto es lo que pasa con Ratio y con Johnny Montiel. Y ahora bien, ¿qué pasa con el tema Luismi y con el tema Borja Bastón? Lo voy a decir bastante claro. Esta semana es un ultimátum para ellos dos como fichajes de Real Oviedo. Porque una cosa es que se espere, ¿vale? Una cosa es que se espere y otra que no puedas hacer la columna vertebral de tu equipo que tú deseas para esta temporada, ¿vale? Entonces Luismi lleva muchísimo tiempo negociando con el Real Oviedo, negociando con el Eche y su rescisión, ya sabéis que estaba todo apalabado para la rescisión, etc, etc, etc. Entonces las cosas esta semana se terminan para bien o para mal, ¿vale? Para bien o para mal. Tanto para Luismi como Borja Bastón. Las negociaciones con Borja Bastón son más lentas, ha empezado luego y seguramente el ultimátum sea después que Luismi, por así decirlo. Pero esta semana es la última para cerrar a Borja Bastón y a Luismi. Porque se quiere tenerla con una vertebral mínimo, mínimo, con una semana antes. Por lo menos que entre una semana y que el equipo, lo principal, por así decirlo, el tronco del equipo ya esté formado totalmente antes del inicio de liga. Que vale que queden después dos semanas para el cierre del mercado y tal, pero es lo que se pretende. Así que esta semana ultimátum para Luismi y para Borja Bastón para ser posibles incorporaciones del Real Oviedo. Después, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no se cierran ni Luismi ni Borja Bastón? Bien, en el caso de Borja Bastón se ha dicho que hay más delanteros, que se busca, o sea, que hay más delanteros en la recámara de Rubén Reyes. Y luego en el caso de Luismi, ¿qué pasa con Luismi? No han salido nombres de delanteros, os lo digo por eso. ¿Qué pasa en el caso de Luismi? Bien, en este caso sí que ha salido un nombre que sí que es cierto que desde las palmas lo dan casi por fichado, que me lo han comunicado, por medio privado, ¿sabes? Me lo han comunicado, pero vamos, que todavía no está nada cerrado con las palmas y demás, ¿vale? Omenuke Enfulu. Es el jugador en la recámara, es el plan B, por si acaso Luismi no se cierra finalmente con el Real Oviedo, o los tiempos se alargan, o lo que sea. La vida no es eterna, y la planificación no puede ser eterna tampoco, eso sí es verdad. Entonces, que espabile Luismi, o no viene el Real Oviedo. No hay más. Lo dicho, Enfulu sigue siendo la opción B, ¿vale? La opción principal para el Real Oviedo sigue siendo Luismi, y es que además el salario de Enfulu, se habló con él para saber las pretensiones económicas que tenía y demás, y sigue siendo objetivo B de Real Oviedo, pero es que el salario es muy adecuado, ¿vale? O sea, las pretensiones económicas de Enfulu se adecuan muy bien a lo que pretende Real Oviedo para el medio campo. Bueno, entonces lo dicho, lo más importante es que esta es la última semana, la última semana que vamos a esperar seguramente por un delantero y por un medio centro. Rubén Reyes quiere atarlo todo una semana antes de que empiece la liga, cosa lógica, cosa normal, cosa entendible, y no sé ya cómo calificarlo, ¿vale? Pero totalmente entendible, lógico y normal. Así que Luismi, date prisa o no vienes. Y Warhammer Bastón, lo mismo. Y este ha sido el vídeo, queridos amigos, queridas amigas de las noticias de Real Oviedo, y quedando semanas para que empiece la liga, colegas, quedando semanas para que empiece la liga. Hoy había colas, tanto en Cabeda, que fui yo a Cabeda una hora, ya te digo, de espera una hora y algo. Fui a las 12 y algo o algo así, más o menos, ¿vale? Había una cola gigante, pero bueno, ya te digo, que una horina. Después también en el Tartier han habilitado cuatro taquillas, va un poco más rápido aquella la cosa, pero yo como quería aprovechar para comprar la camiseta, pues digo, pues voy a Cabeda y ya está, me como la hora de cola y para adelante, sin problema. Y lo dicho, ya sabes, si te ha gustado este vídeo, pues suscríbete, activa la campana para que te viese cuantos vídeos y déjate un pedazo like, amigo. ¿Ok? Y nada, que yo me despido con la nueva camiseta. Yo guapísima, ¿eh? Os lo juro que yo guapísima, mejor que los vídeos y fotos, de verdad. Pasad por la tienda a verla. Y el polo blanco, flipáis. Muchas gracias por estar aquí, amigos, hasta luego. ¡Habiedo, no hay tregua! ¡Habiedo, no hay tregua!